Bien, listo nuestro compañero Daniel Adame Osorio con su filigrana política. Adelante, Daniel. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a nuestra audiencia. Y sin duda estos acontecimientos que han marcado la agenda global respecto del fenómeno de las crisis que enfrentamos están poniendo también en predicamento y en foco de atención al nuestro que es la historia de nuestro presidencialismo que tiene, digamos, dos problemas, que uno es estructural y el otro es coyuntural. El primero porque en su historia, de verdad, los excesos de poder, las consecuencias a que ha incurrido en términos generales el presidente de turno básicamente deslegitiman tanto al propio poder ejecutivo como a todo el sistema político. Y también hay que decirlo que no es un fenómeno, digamos, único. En realidad estamos viendo que hay muchos problemas para que puedan generarse a partir justamente de la intervención que tiene un presidente con sus enormes facultades constitucionales y también legales. Parte también de su éxito es en las democracias llamadas así presidenciales son fenómenos que no son instituidos en países llamados industrializados. En realidad, ninguno de los tipos de democracia conocidos que están alrededor del mundo, las presidenciales y las parlamentarias han tenido, digamos, éxitos en paralelo. Al contrario, han sido muy divergentes. El caso del presidente mexicano lo asume a partir de una estructura, pero llamada función política. Es lo que está, digamos, tratando de poner en la mesa en un año que para él es el más importante, a mi modo de ver, en lo que toca su sexenio. Es decir, la elección de 2021 puede o catapultarlo para seguir con su proyecto político, que básicamente es su naturaleza, o bien para que pueda terminar de estancarlo y continuar simplemente con una agenda administrativa. Es el rubro, digamos, de la comunicación política lo que lo está teniendo en cuenta él como para empujarlo en lo que se refiere a los siguientes años. Entonces, no ejerce el otro punto, digamos, en el mismo sentido de esa gran función estructural que debiera tener en cuenta el caso de la función gubernativa, la que debe generar resultados, la que está llamado cualquier gobernante, y más aún las amplísimas posibilidades que tiene como jefe del Ejecutivo en nuestro país. En el caso nuestro, el desmantelamiento de la administración pública es una realidad palmaria para, digamos, personalizarla, intentar también esos paralelos del México que tuvo después de la Revolución, pero con la particularidad de que nuestras clases medias han expresado siempre su inconformidad. Lo mismo en una medida muy autoritaria como fue el México del 1968, en que básicamente los personajes de las clases medias tomaron cuerpo en los estudiantes y hoy en muy diversas capas de lo que llamamos la sociedad civil. El principal fenómeno hoy día para recuperar y robustecer a ese presidencialismo son precisamente las elecciones competitivas. Yo creo que allí radica precisamente la fuerza de este año 2021 y entre adversarios. El segundo punto que de lo estructural pasamos a lo coyuntural nos lo brinda precisamente la historia que muy reciente ha sido, eso sí, de las evoluciones del sistema político electoral mexicano. Bueno, ayer mismo, anoche, vimos cómo se convalidó esta decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que el presidente siga hablando en sus conferencias matutinas sobre el fenómeno de las elecciones. Como se recordará, el propio INE había prohibido que el presidente tuviera, digamos, un campo de acción, un campo narrativo en todo lo que tuviese que ver con, digamos, la materia electoral, que es precisamente la prohibición que está en nuestra Constitución. Lo mismo en el artículo 41 que en el 134, porque está prohibido que un servidor público en funciones hable justamente de su propia, no solamente de su narrativa, sino también de cada una de las obras que pueda tener un gobierno. Y en torno a ello es lo que estamos hoy observando, es decir, cómo esa manera más reciente de convalidar del Tribunal Electoral Federal la acción pública y mucho más aún la acción colectiva que en el ámbito político está haciendo el presidente. Es decir, que está, digamos, convalidando un mensaje de comunicación política que es básicamente el que ha llevado a la práctica a falta de un plan de gobierno. Y lo cierto es que hoy lo que tenemos por enfrente es la imposibilidad de que los actores, los partidos que son jugadores reales habilitados tengan oportunidades reales ante esta decisión más reciente de ayer por la noche. Lo que veremos entonces ahora es una marea de improbabilidades en donde lo que tendremos por suerte en el fenómeno electoral es que el presidente intentará extender su mensaje digamos de aquí a los minutos, las semanas que tendrá la campaña constitucional después de terminar las intercampañas. Es el momento para que la comunicación política del presidente deje su lugar y los propios actores tomen el campo de la realidad porque son los que definirán el campo de elecciones competitivas que sean auténticas y que sean creíbles. Hasta luego. Hasta luego.